los que preguntan los pideos, hay el pego y el sexo trabaje, trabaje, trabaje trabajan los que deben vivir, estemos pidiendo trabajan los que deben vivir no que mandan los campos o que mandan los sincron o que mandan los naturalistas o que mandan los para algo que está dormido bien a trabajar vamos a que le preguntan de que trabajo de un trabajo en limpieza trabajo en carpeta es mi trabajo un apartamento completo y dos cuartos en diferentes apartamentos hay una recama nada más madera, bonito de lujo puro lujo un apartamento un apartamento un apartamento un apartamento no 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 Ahora, pero la pregunta que yo le tengo a Bad Bunny es la siguiente. Si esto hubiese sucedido cuando Bad Bunny trabajaba en un supermercado, un polvo rico, de chamaco, y se le acercara una persona, ¿no? Que le pidiera una foto, le acercara el celular, de la máquina que lo hace poner, él la hubiera rechazado, era un tenso. Lo que pasa es que se le ha subido la fama a la cabeza. Entendemos que era su, como él mencionó en el video, que hay que respetar, porque no es su momento, su privacidad, pero si tú no quieres o querías respeto, o si el artista no quería que lo conociera, ¿para qué demonios te vas a la República Dominicana? Eso es como si te fueses a Nueva York, como si te fueses a Puerto Rico, como si te fueses a Colombia, donde recientemente te presentaste, y escuchando un audio de un testigo, que estuvo en el lugar. Aparentemente la seguridad del equipo de trabajo estaba listo para recibir el balcón en la parte trasera, pero él decidió salir por el frente, donde se encontraban todas sus fanaticas. Sabemos que Bad Bunny le gusta el sonido, sabemos que Bad Bunny le gusta este tipo de situaciones para llamar la atención, o sea que él también pudo evitar esta situación, y no lo hizo. Volvemos, la familia piensa que aparentemente un carácter se hace asesoría legal para llevar la justicia, esto pudiera terminar en que Bad Bunny tenga que pedir la disculpa por un tuit que él lanzó días después de este incidente, donde dijo que si vuelva a suceder el vuelve y lo hace... Y hay otras cartetas. Voy a pedirle a un autógrafo. A un famoso. ¡Vamos! ¡Fambosa te voy a hacer algo yo! ¡Tik Tok!